Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estamos de regreso a las 8.45 y estamos viendo y escuchando a Freddie Mercury, Queen, Don't Stop Being Now. ¿Qué pasa, Gerson? ¿Ahora por qué? Feliz día, amigo Jaime Núñez. Estamos a la banda británica Queen en 1978 y observamos en la pantalla a Freddie Mercury tocar el piano acompañado de Roger Taylor y John Deacon en la batería y el bajo. Fíjate que la letra dice algo así como soy un juez de rumbo a Marte, soy un satélite, estoy fuera de control, etcétera, etcétera, etcétera. Y sonamos esta canción de mucha felicidad porque desde 2013 la Organización de Naciones Unidas celebra el 20 de marzo, o sea, el día de ayer, como el Día Internacional de la Felicidad. Y es que hoy hablaremos de ese sentimiento, la felicidad, que nos ha costado mantener en los últimos 365 días, amigo, la vida a un año del COVID-19. Así que a la tripulación de Grupo Fórmula, despegar toboganes, abróchense los cinturones para escuchar, el medio es el mensaje. A un año del COVID-19 la pandemia nos ha impulsado a aprender nuevas formas en el uso de tecnologías digitales que aceleran el crecimiento de nuestra productividad, de acuerdo con Noam Smith, profesor de finanzas de la Universidad de Stony Brook. Pero ¿cuál es el verdadero valor de las empresas de software? Se pregunta este profesor. ¿Será verdad que de estos servicios sí añaden poco a la economía real? ¿O cómo habría sido? Imaginemos por un momento el año 2020 y lo que va a venir de este año sin Google, Amazon y las plataformas como Zoom. Pero mejor vamos por partes. Fíjate que algunos datos de compras en línea, es si el mercado en línea no existiera, todos hubiéramos tenido que comprar los productos de primera necesidad, pues en tiendas físicas. Imaginemos las largas filas y los alrededores de cuadras con multitudes impacientes para poder comprar un rollo de papel, jabón, y esta pues sería la única forma de compra y hubiera sido un elevado riesgo de contagios. Además, las compras de electrodomésticos se hubieran retrasado y la economía registraría peores números que los actuales. En materia de home office, sin Zoom, Slack y otras herramientas, los oficinistas hubieran tenido que acudir a sus trabajos o las empresas habrían detenido sus operaciones, lo que perjudicaría aún más la economía. Además, ahora se sabe que la ventilación y la zona de distancia es importantísima para los espacios de trabajo. Fíjate que de acuerdo a un estudio de Lenovo en 10 países, incluido México, escuchen bien, el 63% de los colaboradores se sienten más productivos trabajando desde casa que cuando lo hacían en la oficina. Además, existe un sentimiento generalizado de independencia. Con respecto a la convivencia social, se imaginan el confinamiento sin las herramientas de comunicación en línea que nos permiten observar, aunque sea por estos monitores, los rostros de nuestros familiares y amigos y escuchar sus voces, cuánta desolación se hubiera generado con el distanciamiento social. Y por otra parte, en materia informativa no se puede generalizar, amigo, pero se imaginan el vacío de información sin Internet. Tal vez la única fuente informativa continuaría siendo la televisión y eso significaría escuchar información un poco clara y polémica de personajes como el presidente Donald Trump o Hugo López-Gatell en nuestro país y su eterno debate de si es correcto usar o no cubrebocas. Es decir, las redes sociodigitales son una pecera de muchas fake news, pero también son una fuente informativa. Ya casi para terminar, el profesor Noam Smith afirmaba justamente que algunos se han burlado de la utilidad del Silicon Valley en la era del COVID-19, pero la llegada de esas empresas transformó sin lugar a dudas la capacidad de Estados Unidos para combatir la pandemia, a pesar de ser el país más mortífero en el mundo con más de medio millón de muertes. O en palabras de Anthony Fauci, fue a causa de una división en nuestro país donde las medidas de salud más simples y de sentido común adquirieron una connotación política. Las conclusiones, amigo, de esta colaboración se llama El Medio es el Mensaje, así que el mensaje de estos 365 días es que deberíamos de pensar en el valor de los servicios digitales gratuitos. Las tecnologías funcionan como pólizas de seguro contra los desastres. Por ejemplo, la electricidad no hizo que las fábricas fueran mucho más eficientes de inmediato, sino fue hasta que los empresarios aprendieron a reorganizar sus líneas de montaje en torno a pequeños motores eléctricos. Fue que la productividad de las fábricas aumentó. Actualmente, el trabajo remoto ha permitido mostrar a las empresas de distribución en su fuerza laboral y evaluar si muchas de las reuniones que antes eran obligatorias y rutinarias realmente son necesarias. Los servicios digitales han creado una resistencia al COVID-19 y una evolución a nuestra economía, que era difícil de imaginar antes de la pandemia. En otras palabras, amigo Jaime Núñez, es posible que apenas estemos observando el verdadero valor de las tecnologías exponenciales. Así es. Sin duda, y llegaron para quedarse, sin duda también muchas de las empresas, bueno, pues ya van a estar valorando todo lo que está en relación al trabajo o el teletrabajo y va a llegar a meter ruido a una industria que había crecido o a un sector que había crecido mucho, como es el de los bienes raíces, en particular la milla dorada y todo lo que estaba ocurriendo en Reforma y en otros lugares de la Ciudad de México con vocación para lugares ejecutivos y oficinas. Veremos qué es lo que ocurre terminando estos confinamientos, Gerson. Así es, amigo. Hoy incluso en la primera plena del periódico Reforma se publica una encuesta bien interesante de cómo las encuestas de software son las que más han aumentado sus ingresos con más del 50%. Así que como bien lo dices... Las desarrolladoras de software, las desarrolladoras o los que tienen que ver con mensajería, mensajería en la última milla y toda esa industria, ha habido crisis y cuestiones negativas en ciertos sectores económicos, pero también jauja y oportunidades en otros. Así es, amigo. Así que pues como bien dices, la tecnología llegó para quedarse y pues ánimo. Hay que seguir con estas tecnologías informativas. Buen domingo, amigo. Abrazo. Bye, bye. Igualmente. Fuerte abrazo a Gerson Hernández, el excomunicólogo y también miembro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.